Estamos invitados y nos vamos a ir directamente hasta Caldas en el departamento de Antioquia en donde está el campeón de la vida, el campeón de la Copa Libertadores de América 2004 y está el personaje que está al lado es su hijo José Fernando que si ustedes recuerdan en todas esas imágenes y en esas fotos de la conquista del 11 Caldas aparece con un niño en los brazos pues ya es este joven o este caballero que ya es estudiante de ingeniería mecánica, que ha sido deportista y bueno, de verdad que es un gusto tenerlos hoy aquí con nosotros, profe Luis Fernando, José Fernando ¿Cómo están? Bienvenidos Sí, ya me voy a ir para ustedes, para todos ustedes allá José Fernando, ¿cómo vas? Bien, gracias Bueno, profe, ¿usted cómo está viviendo esta cuarentena ahí en familia desde luego? Usted que extraña tanto el fútbol, ¿cómo hace para distraerse? Y ya no te cuento, para mí no es novedoso, llevo 16 años casi en cuarentena porque es más el tiempo que permanezco en el hogar y en la casa, en terapia, en las cuatro paredes que es lo que es algo, de pronto le da dificulta a la gente que cree que hacer su rutina y para mí es una rutina normalmente todos los días es una repetición de todo Pero yo sé que le hace falta el fútbol Sí, el fútbol le hace mucha falta, pero ahí uno se da cuenta hasta dónde se siente cuando uno quede las cosas y no las aprovecha Por eso yo siempre he dicho, Liliana, hay que valorar todo lo que tenemos Eso es el mensaje, señores, el profe está con nosotros Miren la foto, miren la foto Ahí está la foto Miren, podríamos replicar esta foto a lo que tenemos como imagen hoy porque cuántos años han pasado y cuántas lecciones y le pregunto a José, cuántas lecciones han quedado después de ese día Yo no sé si él tenga, no creo, pero le pregunto No sé si tenga memoria de esa noche cuando tu papá levantó la Copa Libertadores Bienvenido Bueno, no, esa noche no tengo muchas memorias pero por lo que he visto en videos y en documentales claro, son muchas las lecciones que quedan y con lo que hablo con mi papá, son muchas las cosas que me cuentan y nada, es un orgullo grande Samuel Profe, siempre hablamos aquí de que usted vive muy enterado, muy empapado siguiendo ligas nacionales, internacionales, torneos de selección y quiero preguntarle, como decía Jota con ese punto de partida del 2004 ¿Cómo siente que ha evolucionado el fútbol respecto por lo menos a lo suyo, a la parte técnica, a lo estratégico? ¿Qué visión tiene de estos últimos años de fútbol y cómo lo ve hoy en día? A ver, yo pienso que el fútbol, como fútbol sigue siendo el mismo simplemente varía la misma, digamoslo, la terminología y varía también en el caso de los jugadores tienen que hacer recorridos de mucho más distancias hoy se trabaja en dos aspectos importantes el aspecto ofensivo cuando se tiene la pota hay que aprender a distribuir muy bien el balón muy equilibrado y cuando no se tiene hay que tratar de que no lo van a convertir el tanto que puede por ahí desequilibrar el partido pero la parte ofensiva y la parte defensiva hay que trabajarla constantemente y son jugadores de recorridos de 70 a 60 metros Profe, si a usted le tocara escoger un equipo de esos de sus favoritos es decir, este equipo me llena mi estrategia y tácticamente ¿Cuál escogería en el mundo entero? es muy sencillo para mí vivir a con el Liverpool Liverpool Definitivamente, hoy líder de la Liga Premier ¿Usted qué piensa Profe? ¿Qué debiera hacer o qué debieran hacer las ligas en Europa? Por ejemplo, una de ellas es la Premier que digamos que todo está casi que definido con el Liverpool que ha hecho una campaña impresionante ¿Se debiera quedar así? ¿Se debía dar espera para terminar la temporada? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su pensamiento? Yo pienso que el Liverpool le ha cogido ventajas a todos sus equipos al Manchester City, al Chelsea, al Boteca a todos esos equipos le ha cogido igual esa ventaja ya es difícil recuperarla y ha demostrado en el transcurso lo que lleva a que es el mejor equipo de la Premier Profe, de tiempo en tiempo el fútbol va aplicando modificaciones en el sistema pero esas modificaciones en el sistema apuntan siempre a volver a lo antiguo con aplicaciones nuevas es decir, estamos volviendo a ver equipos 4-3-3 que era el 4-3-3 de hace tres décadas y demás en esa modificación, que es una de las tendencias que se está teniendo ahora ¿Cuál cree usted que son los elementos más importantes a sumarle a ese 4-3-3 para que la dinámica del fútbol pues también tenga un desarrollo diferente, especial? A ver, primero le contesto algo también estaríamos de ingresar, creo que es al 2-3-5 o a la WVB invertida entonces yo pienso que sobre esa parte tenemos que entender que hoy en día es mucho ofensivo y hay que tener equilibrio como lo dije anteriormente en zona defensiva lo más importante que variaba ha variado muchísimo eso la parte de la condición el condicionamiento físico del juzgador donde el juzgador tiene que aprender a hacer recorridos hoy de 70 a 80 metros a partir de digamos lo de de área a área entonces son ida y vuelta ojalá de 70 y 70 son 140 metros profe y siguiendo por esa línea hoy en día en la selección nacional hay un técnico europeo que tiene digamos que unos preceptos una filosofía distinta tal vez a lo que estábamos acostumbrados en Colombia ¿cómo lo analiza? ¿cómo siente que va a aplicarse esa filosofía europea a un plantel en este caso de sentir colombiano por sus raíces futbolísticas? algunos jugando afuera es cierto pero ¿cómo ve la proyección profe de esa unión de un técnico europeo con un plantel sudamericano en este caso colombianos? a ver yo pienso que todo todo tiene un inicio y el inicio yo pienso que es ahora ese recorrido que te he hablado tanto para tener que los jugadores hacen esas variantes por eso yo diría que muchos de nuestros jugadores en Europa los que juegan son los que hacen esos son los recorridos los que no juegan son aquellos que no son capaces de aguantar el ritmo de recorridos tan largos y que les dificulta porque hoy en día los equipos tienen que defender con once y atacar con once eso es cierto pero profe cuando le toca a uno defender y atacar con once pues obviamente tienen que tener un plantel como ideal como el que el técnico realmente quiere y se estila muchísimo que cuando los técnicos llegan a los equipos habitualmente ya hay unos jugadores ahí ¿qué aconsejaría usted para los técnicos? porque es que cuando uno uno coge un equipo pues uno realmente pretende algunas cosas pero depende mucho también de la cantidad y calidad de jugadores que tenga para lo que uno quiere ¿qué es lo más recomendable? a ellos primero de todo tiene que pensar eso ¿a qué voy a jugar y qué tengo? si yo tengo jugadores adecuados para para ese funcionamiento que yo quiero hacer siempre y cuando me pidan rendimientos inmediatos inmediatos va a ser muy difícil si no se acomodan los jugadores a lo que yo tengo los quiero entonces por eso hay que hay que buscar hacer el análisis de del jugador que tengo y lo que quiero hacer pero a Colombia por ejemplo va bien orientada con el técnico y ahora es la parte que a él determina cuánto se puede llevar para que los nuestros jugadores se acondicionen a eso porque hay un aspecto es ganancia que hay algunos jugadores que han entendido que tienen que hacer esos recorridos y hacer doblajes toda esa parte en un un técnico se va a dar cuenta a través de los compromisos cuánto tiempo necesita Profe yo quisiera aprovechar la presencia de José Fernando también para preguntar por qué en esa casa tan futbolera creo que el ciclismo le ganó al fútbol porque hace un par de años José estaba muy entregado al ciclismo y con muy buenos resultados José ¿por qué? Eso fue desde un diciembre que me regalaron una bicicleta y me comenzó a gustar comencé a montar aquí cerca por la finca y que me gustaba bastante y que me podía ir bien entonces me metí a un equipo y ahí comencé a competir y ya y eso fue lo que me cautivó y dejé el fútbol de lado ¿y hoy la ingeniería le ganó al ciclismo? Más o menos sí porque la parte académica siempre pesa bastante y no queda al mismo tiempo como para llegar a un nivel competitivo pero igual lo mantengo como un juego y trato de hacer simulador muy seguido y salir cuando pueda ¿o es que jugando al fútbol las cosas no salían muy bien José? yo creo que ella también era una parte importante que no era como el mejor pero no ¿y qué tan crítico era el profe? sí me daba como muchos consejos parece así o haga esto y cuando me iba a jugar siempre me decía como usted tiene que mejorar en esto y cosas así bueno pues profe querido que le gustó a ver Javi ¿de qué jugabas José? ¿de qué jugabas en el fútbol? de volante de marca básqueto muy bien bueno pues profe de verdad que queríamos saludarlo aprovechamos también para saludar a José Fernando un abrazo enorme también para Adriana que sabemos que está por ahí y queríamos también conocer un poco de cómo están viviendo el presente y este momento tan especial para todos en el país el viernes pasado que tuvimos aquí a Juan Carlos Senado recordamos momentos maravillosos de esa Copa Libertadores de América porque usted hace parte de la historia de nuestro fútbol y del fútbol continental gracias y un abrazo profe cuídese mucho un abrazo también para ti José Fernando chao que estén muy bien el profe Luis Fernando Montoya que es un estudioso del fútbol